Encerrado en mi alcoba pienso en ti Me he tomado un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo en medio del silencio Triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar Me presentan amigas de a montón Pero en mi pensamiento solo extraño tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me acepta de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Ay amor no me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Con la triste soledad Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me acepta de ser Mi razón, mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Braseo, braseo, braseo Cumbia pa' todo México Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me acepta de ser